De canguro, posibilidad de llevar a tu mascota y muchos detalles para los más pequeños. Y si estás sin pareja y con niños, tienes precios especiales. Reserva tu playa Senator en Nautalia, en nautaliaviejes.com o en el 902-811-811. Tendrás hasta un 25% de descuento. Nautalia, buen viaje. Escucha COPE en Internet. CDT. Onda Media. SN. Y dispositivos móviles. COPE, donde nos gusta estar. Cómo se prensa.